Muy buenas a todos chicos y bueno, última hora dicen que el Real Madrid habría ofrecido 120 millones más Luka Modric por Neymar Jr. Vamos a ello. Bien, pues información que dice lo siguiente, el Madrid ofrece 120 millones de euros y a Modric por Neymar. Fuentes de la negociación confirman que el acuerdo entre clubes estaría cerca de cerrarse. El brasileño se resiste a ir al club blanco a la espera de los últimos movimientos del Barça. Dicen que el Madrid y PSG estarían llegando a un acuerdo por Neymar. También lo dice el Chiringuito. Un periodista del Chiringuito dice que estaría muy cerca de cerrarse. Que si no hay nada raro, en las próximas horas Neymar será el nuevo futbolista del Real Madrid. Esto puede ser humo, como siempre digo, o no lo es. No lo sé. El codice es un periodista español, José Álvarez, que encima trabaja allí en París, que está muy cerca del entorno de Neymar, etc. Dice que es verdad que él quiere venir al Barcelona, pero que si no hay nada raro, se podría cerrar esta operación. 120 millones más Modric por Neymar Jr. Que el Madrid está apostando muy fuerte por él y que todo podría cambiar. La verdad, eso sería un bombazo terrible. Bombazo, vamos, de Florentino Pérez encima de la mesa. Yo lo dije, yo lo dije, que mucho Barcelona, mucho tal, pero que si el Madrid apostaba fuerte por él, Neymar nunca diría que no. Por lo que dicen, que está esperando el Barcelona, que está esperando una buena oferta del Barça, pero que nunca diría no tampoco al Madrid. Yo siempre lo dije. Neymar quiere salir del PSG, le da igual dónde. Si es el Barcelona, mejor, pero que no tiene preferencias. Vamos, que eso es mentira. Así que, por lo que dicen, estaría muy cerca de cerrarse su acuerdo por el Madrid. No sé esto a los madridistas, si les gusta, si no les gusta, si les ilusiona, si no lo hacen. He visto muchos comentarios de suscriptores, dicen que Neymar no lo quieren, que el madridismo no quiere a Neymar. Pero pienso que una vez, si ficha de verdad, si esto se cumple y ficha, pienso que muchos se van a alegrarse. Que el día de la presentación, Neymar llena el estadio. Pero vamos, seguro, es así. Sí, esto es como todo, en el momento en que empiezas a marcar goles, empiezas a hacer un regate, otro, la gente se va entusiasmando y es así. Así que, vamos a ver si esto es cierto o no es cierto, pero es la última hora. Dice que hay una oferta muy alta del Madrid, una económica solo, que dicen que en torno a unos 180 millones de euros, y si no, 120 más Luka Modric, que el Florentino Pérez lo quiere. Que ha dado un golpe encima de la mesa y podría cerrarse en las próximas horas por el Madrid. Vamos a ver si se cumple, si es humo, si no lo es. Entonces, la verdad, puede pasar de todo. A no ser que el Barça haga un movimiento maestro en las últimas horas, ofrezca una cantidad desorbitada, y Neymar diga, pues mira, voy para aquí, o el PSG más bien acepte esto. No se sabe. No se sabe, hay más informaciones, que Rakitic podría entrar también en esta operación, que ellos también querrían a Rakitic, pero claro, ellos dan a Modric. ¿A quién prefiere el PSG? Ahí está el dilema, ¿no? La verdad, esto todo sigue el culebrón Neymar, yo ya no sé nada. Yo no sé nada, pero es verdad que las fuentes que están diciendo esto, es fuentes fiables. Fuentes de gente que lleva acertando muchos fichajes, ¿eh? Repito, esto puede cambiar, porque esto es fútbol, y una oferta te puede cambiar todo, una oferta del otro te cambia todo de un segundo, pero ahora mismo dicen que el Madrid puja fuerte por él. Así que Neymar podría ser nuevo futbolista del Real Madrid en las próximas horas, según informan desde El Chiringuito. Vamos a ver si se cumple o no se cumple. Bien, pues dejad en los comentarios cómo lo veis vosotros. ¿Os gusta Neymar para el Madrid? ¿Creéis que se va a cumplir? ¿Creéis que no? ¿Qué os parece la oferta Luka Modric más 120 millones por Neymar? ¿Os parece poco? ¿Os parece mucho? ¿Creéis que es una buena oferta? ¿Cómo lo veis? Dejadme todos los comentarios y dejadme todos los comentarios si pensáis que de verdad Neymar va a fichar por el Madrid. Dejadme todos los comentarios, por supuesto, dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!